Queridos mentores y asesores, colegas del Ministerio de Educación, de la Nación de Paz, colegas de UNICEF, es hermoso estar aquí con ustedes, yo ya les he visto en la Universidad Andina en un par de ocasiones, la semana pasada estuvimos con Rafael en Cotacachi, otro día también estuvimos aquí con Patricia en Chillogallo, me falta conocer mucho, mucho del trabajo que ustedes realizan, poco a poco iremos conociendo. En 26 y 27 estaremos aquí nuevamente con D.I.A. y Juan Samaniego aquí en Esmeraldas por el tema de las escuelas unidocentes, son muchísimas las actividades que tenemos el honor de acompañar al Ministerio de Educación, a nuestros socios increíbles que tenemos aquí en la frontera norte y yo solo les quiero comentar que yo ya había escuchado de la Nación de Paz hace tal vez nueve años, luego les conocí en 2014 haciendo un show de breakdance en el vicariato de Esmeraldas y de ahí fui poco a poco conociendo el trabajo que hace la Nación de Paz aquí en Esmeraldas y cómo me impresionó, escuchaba de la gente decir que mi hijo también participó, se fueron a tal parte donde nadie más va, los jóvenes y adolescentes que se emocionaban de saber que hay esta alternativa en cuanto a la vida, porque es una alternativa para la vida, para la violencia, ser parte de la Nación de Paz y saber manejar las situaciones diversas de la vida sin violencia. Y más que nada, pensando en los niños más pequeños y adolescentes, el tema del juego, el poder transformativo que tiene el juego, ustedes lo saben porque trabajan directamente con los niños, que dar así como estamos ahorita aquí no funciona, ¿no? Esto no funciona con los niños y la idea es esta semana vivir lo que la Nación de Paz viene viviendo, los 11 años, son 11 años de consolidación de esta metodología. Y eso les da a ustedes una seguridad de saber que estamos compartiendo algo que sí funciona, que sabemos que funciona, no estamos haciendo pilotaje ni prueba ni nada, digamos, hay un proceso de desarrollo metodológico extremadamente largo, riguroso, en las zonas más complejas, de tal forma que no fue desde el escritorio ni en centro de Quito, ni en condiciones óptimas de todos los equipamientos y materiales y aire acondicionado o en Quito climatizado por la naturaleza misma. Entonces yo creo que pueden estar muy contentos de ser ahora parte de esta iniciativa grande que es la Educación para la Paz. Educación para la Paz, para UNICEF, es una rama entera estratégica. En varios lados del mundo hay conflictos aún más graves que aquí, guerras terribles, aquí lo que tenemos en este momento también es muy perturbador y sabemos que este tipo de iniciativas justo apuntan para que algún momento terminen los conflictos violentos armados y el miedo. en ese sentido es importante entender que Educación para la Paz es una iniciativa mundial que no es, digamos, no es solamente una iniciativa pequeña, esto es parte de algo muy grande, muy grande que es una filosofía de vida. es también un abordaje pedagógico específico, es dar sentido al aprendizaje, que el aprendizaje de lectura y escritura, entre otros temas, sea significativo. Entonces yo creo que ustedes están en una posición privilegiada para entender eso. Yo creo que por eso yo realmente felicito al Ministerio de Educación de haber tomado esta decisión, que sean ustedes, porque habían varias opciones, pero yo creo que es la mejor decisión y es la decisión que brindará sostenibilidad, porque más allá de ser increíbles profesionales, mentores, mentores, asesores, ustedes también están aquí porque quieren estar, porque ser mentor es voluntario, nadie les obligó, no es una imposición. Entonces me parece que el punto de partida de Educación para la Paz es eso, es la voluntad, es querer hacer algo diferente, es querer cambiar la forma de aprender, la forma de convivir en el ámbito educativo. Con esas palabras nada más que disfrutemos, porque yo sí sé, ya van a ver que me aloco en los huevos, que disfrutemos esta semana y que llevemos inmediatamente estos aprendizajes donde estemos trabajando, porque van a darse cuenta que lo van a poder hacer, pero el próximo lunes van a poder aplicar. Esto es tan práctico. Entonces, de mi parte, bienvenidos y gracias a la Nación de Paz, al Ministerio de Educación por parte de UNICEF por organizar todo esto.